El siguiente acorde que se van a aprender va a ser el D con cejilla o el D Realmente este D ya no lo ocupamos mucho, lo ocupamos más acá en esta posición de bajo sexto pero no está de más que se aprenda en esta posición ¿Ok? ¿Ok? Viene siendo en el décimo traste con el dedo índice vamos a tapar primera y segunda cuerda con el dedo del medio vamos a tapar el onceavo traste de la tercera cuerda y con el dedo anular vamos a tapar el doceavo traste de la cuarta cuerda es un D con cejilla ¿Ok? Muy sencillo, los bajeos igual se van a hacer con el anular bajeo primario en la cuarta cuerda en el doceavo traste bajeo secundario en el doceavo traste de la quinta cuerda practiquen a